Bueno, grata música para comenzar este día de hoy, este lunes de Pascua, de Resurrección, un día feliz, viva la vida, viva el amor, viva nuestro Señor Jesucristo. Pues saludo yo al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, felices Pascua, amigo. Igualmente, Isidro, y a todos los oyentes que nos escuchan. Bueno, está claro que ya hemos, ya ha pasado la Semana Santa y estamos en lo que verdaderamente da sentido a los cristianos, que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cristo está hablando sobre la muerte y el pecado, que es lo que de alguna manera toca. Y ya, pues, un poco dejamos ese periodo de ayuno y de abstinencia de la cuaresma para entrar en la Pascua, como bien tú decías al principio. Bueno, estamos hablando de una Semana Santa que ha estado lógicamente tocada por la COVID, aunque yo sinceramente la he seguido en diferentes municipios y también en lo que es en sí, en la propia catedral y eso, a través de las imágenes que han dado. Y bueno, la verdad es que la gente ha hecho mucho para lo que podía ser, ¿no? Y bueno, uno se ha notado un poquito acompañado. Mucha gente no lo sabe, pero tengo que decirlo. Bueno, la pasión que leí yo y que la adapté musicalmente también con la colaboración en su día de Jesús Omar González Guillama y Juan Diego del Pino, pues, ha salido en Venezuela. También el amigo JM, a nivel nacional venezolano, también la estuvo ahí en Caracas. Es decir, que también salimos fuera de nuestras fronteras para llevar por lo menos esa palabra del Señor y lo más grande, como dices tú, es la resurrección, ¿no? Hoy para finiquitar, me decía Juan Manuel Dicicidro, lo mejor es hablar un poquito de lo que sería ya resurrección y yo quería preguntarte por los resucitados, que afortunadamente todavía siguen existiendo imágenes que aunque no procesionaron este año, que sí son habituales, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que en Canarias se le dio más importancia por esa Semana Santa, un poco prebarroca, se le dio más importancia sobre todo al tema de lo que es la pasión de Cristo y un poco el Viernes Santo, como que aparentemente en las manifestaciones externas, salvo el domingo de resurrección que se salía con la sagrada forma, el resucitado realmente no tuvo esa repercusión en la iconografía en Canarias y de hecho son contados los casos, pero sin embargo, fíjate tú qué curioso, en el Realejo, por ejemplo, se dan dos casos en el Realejo Bajo, ¿verdad? de crucificados que desgraciadamente se perdieron, uno en el incendio del 78 y otro anterior en el siglo XIX, San Agustín, que junto con el que se conservaba en Garachico de Antonio de Oro Arán, que fue luego muy modificado por Perdigón, son las únicas imágenes antiguas así que se conocían del resucitado como iconografía, porque realmente siempre aquí en Canarias lo que se hizo fue salir con la custodia, con la sagrada forma, quizás por la influencia también después de la ilustración de cuando se cambiaron los templos también y se sustituyeron esos grandes retablos con muchas imágenes por los tabernáculos y el culto a la sagrada eucaristía, ¿verdad? Entonces, no tiene esa repercusión en cuanto a... Sí es verdad que a partir del siglo XX y sobre todo de mediados del siglo XX se empezaron a adquirir algunas piezas de carácter industrial y después ya sí se ha... Tenemos el caso de don Ezequiel, por ejemplo, a finales del siglo XX para el tema de la Orotaba, creo que fue en el año 96, que realizó uno por la iglesia de Santo Domingo, después el que se trajo de Sevilla para la laguna, para la iglesia también de Santo Domingo, que procesiona al estilo andaluz y después, últimamente, bueno, Ico incorporó uno a mediados del siglo XX industrial y ya después ya tienen otro, creo que es de Zafra, de Romero Zafra, del escultor cordobés que procesiona también y que ya se corresponde a este siglo XXI. Del resto, sí hay algunas imágenes, incluso de arte iberoamericano, de la escuela quiteña de San Antonio de Ibarra, por ejemplo, en la ermita del Socorro, a donde va la famosa romería huimarera, y algunos más distribuidos por ahí, sobre todo aquí en la zona norte, en algunas parroquias quizás de Ico, que sí representan al resucitado, pero son ya adquisiciones más posteriores a, ya te digo, los más antiguos son los que contaba el realejo, que desgraciadamente se perdieron por desgracia de los puñeteros incendios, y perdónenme por el apelativo, y después el tema del de Garachico, que sí se sigue celebrando, y que incluso hacen un encuentro el siguiente domingo, la octava del domingo de resurrección, suelen hacer un encuentro con la Virgen y demás, y siguen demorando un poco lo que es la celebración de la Pascua hasta la siguiente semana. Históricamente, Juan Manuel, ¿se podía usar una, utilizar una de las imágenes de la pasión que se adaptaba para lo que es en sí esa procesión, digamos, o no era muy habitual? No era muy habitual, actualmente sí se realiza, y por ejemplo, si tienes el caso de Pedro Barranco en San Bernardo, en Los Silos, el señor preso lo visten de blanco y le quitan la corona de espinas, y un poco lo retornan al barrio como resucitados, pero son escasos, es más común, por ejemplo, que se utilicen los nazarenos como señores cautivos también, y que era lo que se hacía, por ejemplo, en Santa Úrsula, en San Diego del Teide, antes de que tuvieran todas las imágenes, que sí se usaban de forma polivalente, pero no, en el caso resucitado, ya te digo, lo que más se prodiga en Canarias es la procesión con el palio y la sagrada forma, e incluso, y fíjate tú, últimamente por parte de las hierarquías eclesiásticas se ha postergado un poco el tema de las imágenes de los resucitados, o bien a la víspera, o unos horarios más introspectivos que no son las horas centrales del día de resurrección, ¿verdad? Y eso viene determinado por mandato de la jerarquía eclesiástica. Yo no sé si históricamente lo realejo en la parroquia del apóstol Santiago, porque yo recuerdo y yo no recuerdo ni que se hable nadie. Ha sido la procesión de la sagrada forma, distinto es el caso de San Agustín, que sí lo tuvo y se perdió en el siglo XIX. Pero han traído uno, creo, si no me equivoco, ¿no? No, no, creo que son dos. Y después el de la parroquia de la concesión, que se perdió en el incendio del 78, que era, yo creo que con etanio, similar al que podía tener Garachí con Antonio Arbaranza. Eso sí, eran casos extraños dentro de la, porque ya te digo, lo normal era que se procesionara la sagrada forma. Y yo creo que más que nada, el desarrollo ese de dar la verdadera importancia que tiene la resurrección, porque si no, todo el resto de la Semana Santa no tiene sentido, ¿verdad? Todo el resto de las relaciones, si no hay resurrección, obviamente deja de tener sentido. Todo se centró quizás más en la época esa de la Ilustración, en la que se tendió más a quitar el culto a tantos santos y retirar, por ejemplo, los presbiterios, aquellos grandes retablos con muchas hornacinas, con muchas imágenes, para sustituirlas por tabernáculos con el culto a la sagrada forma, con manifestadores para exponer al Santísimo, pues yo creo que eso fue lo que más repercusión tuvo aquí en Canarias. Y ya el tema, ya te digo, de los resucitados como tal, es una cuestión que se ha popularizado a partir del siglo XX y más que nada fijándonos en el modelo sevillano, ¿verdad? Que es de donde más se le da también, porque si te fijas, la Semana Santa también del centro, de la meseta de Castellana, es más sobria, más... y eso, se dedican nada más que a procesionar al Santísimo. Y, hombre, sí se producían unas petaladas y demás, que también creo que por Pentecostés y por... se usaba tirar, por ejemplo, en el interior de las iglesias de flores, aquellas iglesias que tenían simbordios, tenían una bucha, una linterna, eso eran tradiciones, pero siempre con el culto, ya te digo, al Santísimo Sacramento, más que en sí a una imagen de un resucitado, que incluso el amigo Germán sacaba las pinturas estas que estaban en el ático del retablo de... Sí, cierto. Las sacaba por el Facebook y un poco... Sí, algunos... seguidores le preguntaban, ¿no?, por el tema de la iconografía, incluso le preguntaban si tenía fotos de estas antiguas imágenes que, desgraciadamente, se perdieron en los incendios y que no se conservan, ¿verdad? Es una verdadera lástima, porque es un patrimonio que se perdió. En esos reales ha tenido una suerte tremenda en cuanto a la mala suerte, ¿verdad?, por el tema de los incendios, porque no solo fue la pérdida de todo el patrimonio conventual y su distribución luego también, y reparto que, si nos fijamos también, no solo en el reales, sino aquí en la rotada, muchas piezas están, en la actualidad, desubicadas en otros municipios, incluso en el sur de la isla. Hay varios casos de imágenes que pertenecieron a estos municipios y que se encuentran allí ahora para, de alguna manera, conmemorar la Semana Santa de esos pueblos que tenían menos arraigo y menos tradición. Yo he tenido la ocasión de estar tanto en la laguna como en la orotava, la laguna con la agrupación musical San Jerónimo, con la banda de cornetas y tambores, y reconozco que incluso el director hacía lo posible por el sargento Bronco, pues hacía lo posible para coger y meter marchas que fueran un poquito, digamos, más de gloria que de pasión. Y después aquí en la orotava, hombre, mucho más cadenciosa, más así, pero es una alegría contenida, no hay duda que es un día muy bonito y, bueno, eso de tirar los pétalos de flores, como se hace también aquí en la parroquia del apóstol, supongo también en muchos sitios, ¿no? Y antes se tiraban hasta los aleluyas, ¿no? Esos papelitos, ¿no? Lo vi en el hierro cuando estuve de vacaciones y me encantó ver esos angelitos, ¿no? En forma de papel, con papeles en forma de angelitos y demás, ¿no? Sí, bueno, o el tema de San Juan de la Rambla, de llevar cada uno sus pajaritos para ponerlos en el hierro. Ah, sí, también, aquí también se hacía antiguamente, exacto, ¿no? Claro, eran cosas que... Eso era en la noche, la vigilia, ¿no? Pascual. Sí, 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 sí. Entonces son tradiciones que un poco lo que intentan es eso, pues, determinar un poco el paso de la tiniebla a la luz, a la resurrección, a vencer, ¿no? De alguna manera, sobre el pecado y la muerte. Y es una pena que muchas de esas costumbres, pues, se hayan un poco diluido, ¿verdad?, con el tiempo, porque... También, de todas maneras, tú decías al principio que era importante que, bueno, esta Semana Santa, pese a que seguimos dentro de la pandemia y con unas normas estrictas, sin embargo, se ha podido celebrar, cosa que el año pasado no fue así. Y después había una cierta alarma por parte de aquellas personas que son agentes sociales que motivan y, de alguna manera, con su voluntariado y su anegación sacan adelante todo este tipo de actos. Había cierta miedo, y ya lo avanzábamos en otros programas aquí también, a que aquellos hermanos o cofrades o esclavos que solo suelen ir a una vez al año a dejarse ver en la procesión nada más, de alguna manera perdieran el hábito al producirse esta interrupción. Y yo creo que, hombre, que se ha hecho todo lo que se ha podido, utilizando todos los medios disponibles y, sobre todo, los medios telemáticos. Yo creo que la gente, desde sus casas, ha podido, de alguna manera, hacer un seguimiento de los distintos actos que, hombre, el obispado en algunos aspectos, yo pienso que también tomó una decisión demasiado prematura de que se prohibiera, por ejemplo, las procesiones claustrales, que, hombre, si tú tienes un aforo limitado al 33% y sabes que no va a entrar más nadie allí, pues qué más te da que la imagen se procesione dentro de las naves del templo cuando resulta que ayer, por ejemplo, se procesionó el Santísimo con un palio y eso quizás es más peligroso que incluso procesionar una imagen, ¿verdad? Sí, cierto. Y que, de alguna manera, puede desmotivar a aquellas personas que no se prodigan mucho en los actos, pese a que son hermanos. Y tú sabes, Isidro, que por ser cofrade también, que toda esta participación ha tenido unos picos históricos. Sí, cierto. Y dos épocas de repente. Depende también del pastor, tú sabes, ¿no? También, es verdad. El rebaño actúa según también el pastor. Tienen ellos que ser más sensibles con estos temas y darte cuenta. Y al tomar las decisiones también, yo entiendo que ellos también tienen miedo porque son los responsables, las jerarquías son los responsables, de alguna manera, de lo que pueda ocurrir dentro de las iglesias. Y también son responsables a todos los niveles. Tanto administrativo como penalmente, si ocurriera algo. Pero está claro que hay que un poco sopesar muchas veces y darse cuenta que a veces el poner una tabla rasa y limitar con demasiado rigor puede luego traer otras consecuencias que es lo que nos está pasando en la vida civil con el tema económico. Yo haría un llamamiento a todos los sacerdotes. Yo no sé si es que el obispado lo ha tenido en cuenta o no, pero yo como seglar y mucha gente también, muchos fieles, que son un poco reticentes a tomar el cuerpo de Cristo. Pero no porque el sacerdote, como lo hacen en mi parroquia, don Teodoro es exquisito en eso porque el hombre se pone el hidrogel en las manos y demás. Pero para convencer a la gente, sobre todo gente mayor, que no recoja el cuerpo de Cristo en la boca, sino que ponga en la mano. Yo sé que eso también podrá decir, bueno, si yo lo cojo con la mano, mis manos, pero lo coges en tu mano. Yo lo que quiero decir es que por mucho que tenga cuidado el párroco, el sacerdote, a la hora o la persona que esté impartiendo la comunión en ese momento, en ponerse en la boca, simple toque a su labio con saliva. Es decir, estamos hablando que prevenir es curar y lógicamente también la iglesia en eso. Y yo no sé, haría esa sugerencia de que a los sacerdotes le diría que intenten cuando una persona vaya a poner su boca, decirle no pongan ustedes su mano o por lo menos decirle, mire, vamos a hacer esto, como igual con la paz se hace, ¿verdad? Que se ponen la mano en el corazón. A mí me consta que yo por lo menos donde lo he visto, y he visto precisamente personas mayores que han intentado que les impartan la comunión en la boca y el sacerdote le ha dicho que no es sagrado. Ah, vale, vale, bien, bien, bien. Es un tema obvio, ¿no? Sí, sí. Desde el momento que tú le depositas la sagrada forma en la boca, pues tienes el riesgo de tocar el fluido y de contagiarlo. Exacto. Entonces, claro, eso a mí y a mucha gente nos retiene para detrás, sobre todo si tienes alguna persona que está convalesciente o que es susceptible, aunque todos estamos en la lista, no hay duda, ¿no? Pero solamente como sugerencia, ¿no? No, pero yo creo que eso se ha estado cumpliendo, ¿sabes? Y de hecho, no he visto a ningún sacerdote que lo haya impartido. No sé, yo, por lo menos en los cultos que yo he visto en los medios y algún día que he ido así personalmente, siempre he visto que todo el mundo la recoge en la mano, incluso a aquellas personas que no se han dado cuenta, pues el sacerdote le hace una demanda y inmediatamente le hace poner las manos. Entonces, Juan Manuel, para hacer ya un resumen y después irnos con el amigo Pepe Farray en este lunes de Pascua, ¿se puede decir que más o menos de cara al futuro no ha salido tan tocada, por lo menos la continuidad de la Semana Santa? ¿Tú qué opinas? Yo estoy contento en el sentido de que aquellas personas que normalmente están entre bambalinas, como digamos nosotros, o en la tramoya de todo lo que se monta para la Semana Santa, que no debe ser teatral también, y una manifestación pública, están animadas, los veo animados, y de hecho se han dejado la piel en estos días de Cuaresma y Semana Santa para mantener viva esa tradición. Y pienso que ha sido un ejemplo. Y en todos los lugares, en el Realejo, en la Orotava, en la Laguna, mira, las imágenes se han montado en sus capillas, se han sacado de las hornacinas, pese a que no se hayan procesionado, se han dispuesto incluso de una forma que no era costumbre. Hemos tenido ocasión de ver las piezas más cercanas, se ha estimulado a la gente, se han hecho conciertos, se han hecho exposiciones, se ha de alguna manera intentado... Hombre, el único fallo que veo ahí es, como te digo, quizás la decisión que tomó el Obispado de negarles a las cofradías, porque hay mucha gente que está acostumbrada a acompañar a su imagen, ¿no? Y encima son de los que no aparecen, o sea, no hacen ningún trabajo, sino que vienen a lucirse, por decirlo de alguna manera, y perdónenme la expresión, porque vienen el día señalado, yo qué sé, hay una cofradía que tiene 1.500 cofrades y aparecen a lo mejor 1.000 cofrades el día que sale el titular y de las imágenes que más arrastran, ¿no? Porque después hay otras cofradías que son pequeñitas, pues esa gente se corre al viejo, porque el esquema que tiene voy a acompañar a mi imagen, de que si todo esto se para de alguna manera, después les cueste más, porque no tienen ese arraigo en cuanto a esa devoción, sino que a lo mejor es una costumbre heredada de sus padres, de sus abuelos, y heredaron la medalla, y van allí un poco por promesas con sus familiares, un poco por lo que han dado, pero no es una gente de iglesia, que se proyece en la iglesia y que realiza una función, y de hecho tú lo sabes que eres cofrade también. Sí, nosotros tuvimos el miembro. En la línea del frío hay de todo, hay una gente más comprometida, que son los que se dedican a limpiar la plata, a preparar todo para que salga adelante y a buscar los recursos para pagar lavanda y las flores, y después hay gente que no se... Pero todos son necesarios. Mira, yo he visto gente que igual no suele aparecer por la parroquia durante prácticamente todo el año, pero he visto gente emocionarse, y he visto gente que... Yo soy como lo decía don Antonio Hernández Oliva, que mal no le hace, como decía, además la forma de hablar que te decía él, mal no le hace. Por eso, porque mira, al final para poder sacar, date cuenta tú que en la brotaba y en el cerebro, para poder sacar una procesión en la calle necesitas unos equipos de cargadores y unos redeos. Y si tú de alguna manera prescindes de toda esta gente, y te quedas solamente con la gente que mueve la logística, la parafernalia, al final la procesión acaba por no salir. Y además hay otro tema, Juanma, que con la nutrida cantidad de personas que hay en las cofradías, si todo el mundo quisiera participar, hubiese problemas, porque lógicamente tiene una capacidad de organización, y bueno, de hecho incluso cuando ha habido mucha, mucha implicación de muchas personas, ha sido un pequeño caos. Es decir, siempre equipos pequeñitos, bueno, de hecho incluso yo recuerdo don Francisco, el anterior sacerdote, cura párroco, decía, pues bueno, vamos a intentar buscar una serie de personas, porque claro, mucha gente, al final hay un poquito, tiene que haber gente que más o menos dirija, y los demás que sean, pues esos acólitos que ayuden, y demás, pero dentro de unas, digamos, limitaciones, ¿no? Eso, bueno, abundancia es siempre bueno, ¿no? Pero... Sí, pero la tónica, desgraciadamente Isidro, ahora es la contraria. sí. Y sabes lo que tememos también, que con el parón este de dos años, mucha gente que no tenía esa fuerza en cuanto a esa devoción, un poco se desvincula, y es por lo que de alguna manera también se ha intentado mantener viva esa llamada de la Semana Santa este año, que yo creo que lo han hecho muy bien, aquellas personas que están comprometidas con todos estos actos, y que de forma voluntaria y altruista realizan su labor durante todo el año, lo han hecho bien, lo han hecho bien. No puedo decir lo mismo quizás de, ya te digo, de esa decisión precipitada de negarles el que hicieran unas simples procesiones claustrales dentro de ese límite que había de un 33% de aforo dentro de las iglesias, y que nadie iba a dejar entrar a más nadie ahí dentro, ¿entiendes? Bueno, pues... Pero bueno, es lo que hay. Sí, antes de terminar, y sido un llamamiento, porque hemos visto otra vez en las redes determinados perfiles de personas que no cumplen con la normativa, que ahora vamos a tener otra vez consecuencias en cuanto a... Sí. Porque también lo de la vacunación va lento, y que hemos visto, incluso en nuestra isla, ahí sacaban un vídeo de unos jóvenes en la playa del sur, que no se puede, esto no se puede tolerar, porque si no, no vamos a salir nunca de esa situación. de eso hablamos ahora precisamente con Pepe y contigo, sobre, pues bueno, este mes de abril, la llegada de la explosión de la primavera, pero también, por supuesto, como no, de la actualidad que viene marcada por esa irresponsabilidad, pero sobre todo porque hay gente que no termina de creérselo, quizás porque no lo ha visto cercano, lo malo es que cuando lo ven cercano, es cuando han estado en la fiesta, han vuelto a casa, y entonces se le ha puesto el padre y la madre, el tío, la tía enfermo, o incluso ellos mismos, porque cuidado, que cada vez son más jóvenes los que ingresan en el hospital, algunos de ellos incluso hasta en la UCI, así que con eso vamos a hablar a continuación. Juanma, un alto, rapidísimo, estamos contigo y con Pepe, ¿de acuerdo? Salud, un saludo a todos. Venga, ahora. ahora.